Más allá del cuerpo La próxima técnica del Bairavá es saying es La energía dentro tuyo se mueve por distintos canales En el cuerpo tienes 109 centros energéticos en el cuerpo De estos hay 7 que son muy importantes La base de la columna, el primer chakra Llegas tu atención ahí Después el segundo trae los genitales El tercero en el plexo solar Cuarto en el corazón Quinto en la garganta Sexto en el entrecejo Séptimo arriba de la cabeza La ayuda que está a 12 pulgadas de la cabeza en el espacio Cuando alguien duerme No le toques la cabeza, poné la mano ahí Cerca de la cabeza Entre la parte de arriba de la cabeza Nuestro cuerpo sutil termina 12 pulgadas arriba El cuerpo Es un punto muy importante Por eso los reyes tienen una corona ahí arriba ¿Sabes por qué tienen corona? Es para cubrir el cuerpo sutil El cuerpo sutil es más grande que el cuerpo grosso ¿Han oído hablar de lo que pasa cuando te cortan una mano? Por ejemplo, un brazo que sentís como un fantasma Porque el cuerpo sutil todavía reconoce ese miembro Si te sacas una foto kirillán Vas a ver que el cuerpo sutil es 12 pulgadas más ancho Con un pie más grande que el cuerpo grosso O sea, tu verdadera cabeza termina por ahí arriba Por eso los líderes en todas las culturas tienen algún sombrero Alguna gorra Alguna corona Las divinidades también Los dioses y las diosas Todos tienen una corona que tiene un pie de alto Las imágenes de Buda Tiene la cabeza como levantada, como trenzada hacia arriba Viste que la estatua de Buda no es así Es una estatua con el pelo en los carros Solamente para indicar que el cuerpo sutil está ahí arriba Y al meditar el cuerpo sutil se expanda El cuerpo causal es más grande El cuerpo causal es enorme Entonces cuando dormimos nuestra mente se relaja el cuerpo sutil y el cuerpo causal Cuando estás dormido estás en ese cuerpo más grande Y cuando estás feliz tenés esa sensación de expansión Cuando estás feliz, ¿qué sentís? Algo dentro tuyo se expande Cuando estás triste ¿Sabes por qué se mata la gente? Porque el cuerpo sutil se suicida Porque el cuerpo sutil se achica Al achicarse el cuerpo sutil ¿Qué pasa? ¿Estás conmigo? Es como si tú uses una chaqueta muy apretada ¿Qué pasa? ¿Qué quieres hacer? Quieres sacarte la soltada Por eso la gente quiere suicidarse Es el cuerpo sutil que aprieta Y toman pastillas y las pastillas las duermen pero no siguen Porque las pastillas no levantan el prana Pero si haces pranayama, si haces sudar shankriya, el prana sube El prana se agranda La energía se expande El cuerpo sutil se agranda Y te sentís fuerte Contento Saludable Y si se expande más allá de mi pie Te sentís en dicha Y si es la chica Te sentís miserable Vamos a meditar Now let's sit with the spine erect Shoulders relaxed Cuerpo recto, orguido Hombros relajados Y gently close your eyes Y ojos cerrados Now let's take our attention to our nostrils Llevar la atención a las fosas nasales Feel the breath in your nostrils Sentir la respiración en las fosas nasales The temperature of the breath La temperatura Let's restrict our attention only to our nostrils Restrinjamos nuestra atención Feel the breath in your nostrils A la nariz Sentir el aire que entra y sale solo por la nariz Diferentes temperaturas El aire que entra es fresco El aire que entra es templado Let's take our attention to the base of the spine Y ahora la atención en la base de la columna Llevar la atención en la base de la luz Del aire que entra debe ser Llevar la atención a las fosas nasales Unlevar la atenciónormias Llevar la atención Y ahora la atención Y ahora un punto que está 6 pulgadas arriba de la base de la columna, atrás de los genitales. Gracias por ver el video. Y ahora el plexo solar. La tensión está en el plexo solar y al mismo tiempo observa el ritmo en que respiras. Y de ahí nos movemos. 12 pulgadas hacia arriba, al centro del pecho. Y ahora el plexo solar. Ahora del centro del pecho a la garganta. Una tensión suave, sutil. En un punto que está profundo dentro de la garganta. Sin esfuerzo, sin concentrarse. Una tensión suave. Relax your body and keep the body still. Dejar por un poquito. Observe el ritmo natural de la respiración. Y ahora el plexo solar. 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 Catalpe. Y. Y ahora el plexo solar. Y ahora el plexo solar. Ahora tu atención está en el centro del cráneo. Toma conciencia de la respiración rítmica y la atención puesta en el centro de la cabeza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora la atención a la tapa de la cabeza. Gracias. 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 Te vas a sentir completamente satisfecho y feliz.